Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada Se renueva la Casa del Campeón Arroba Club Talleres OK Pintamos las populares del Estadio Comelli Ángel Bocio, Germán Deniz, José Salomón Próximamente continuamos con la platea Javier Zanetti Gracias a todos los que colaboraron para contribuir a contar con un estadio de primera ¡Vamos Rojos! Doctor Alejandro Atilio Taraboleri Acompañado por el presidente Osvaldo Fernández Y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio Tapia Para Nacido en Avellaneda La voz de Daniel Galoto La voz de Daniel Galoto La voz de Daniel Galoto Adulta segunda La voz de Daniel Galoto �� Pero no Dios Trsi Real El